Había un informe sobre una carta que llegó al diario La Nación, una carta a los lectores de una persona que se quejaba en relación a conseguir, a poder sacar su documento nacional de identidad. El tema se resolvió en principio con la intervención de un ministerio del interior, pero curiosamente Clarín al día siguiente lo publica como si no se hubiera resuelto. Lo vemos. Más mentiras de Clarín y La Nación, un exclusivo documento. Precisamente el veloz trámite para la obtención del nuevo documento nacional de identidad fue aprovechado por Clarín y La Nación para, mintiendo conjuntamente, desinformar a la población como hacen con cada tema cada día. Veamos esta secuencia. El 10 de enero, La Nación publica esta carta de una lectora, Ofelia Maggiolo. La Nación, 10 de enero de 2011. Señor Director, hace cinco meses que renové mi documento y todavía el trámite sigue dormido en producción, por obra y gracia del Registro Nacional de las Personas. Soy una indocumentada privada del ejercicio de mis derechos. Blanca Ofelia Maggiolo. Como surge del registro oficial correspondiente, al día siguiente se le entrega el documento. Registro trámite del DNI de Maggiolo, Ofelia. 11 de enero de 2011. 9 horas 20 minutos. Retirado de centro rápido. Sin embargo, el 27 de enero y el 8 de febrero, Clarín publica nuevas cartas de Ofelia Maggiolo, del mismo tenor que la anterior. Clarín, 27 de enero de 2011. Otra muy extensa espera por el DNI. Estoy prisionera por obra y gracia del Registro Nacional de las Personas. Pregunto, ¿cuánto tiempo más debo esperar? ¿Podré viajar? ¿Podré votar? ¿O quedaré indefinidamente como una indocumentada más? Blanca Ofelia Maggiolo. Clarín, 8 de febrero de 2011. La larga y frustrante espera por el DNI. Señor Ministro Aníbal Randazzo. Hace 6 meses concurrí al Senado de la Nación a renovar el DNI sin que hasta el momento de escribir esta carta tenga noticias. A pesar de haber hecho varios reclamos vía email. Yo pregunto, si todos somos iguales ante la ley. ¿Por qué a algunas personas se le entregan los documentos en tiempo y forma? Y otras, como en mi caso, debemos esperar por tiempo indefinido. Realmente, me siento discriminada. Blanca Maggiolo. Reiteramos. El documento había sido entregado un mes antes de la publicación de esta última carta y 20 antes de la publicación de la segunda quejosa misiva de Maggiolo. ¿Qué sucedió? Como todos los días, con todos los temas, el lector fue desinformado. Piensa que funciona mal algo que funciona bien. Pregunta final. ¿Se retractará el monopolio al ver el informe de 678? Está buena la película de Blanca Ofelia Ophelia Ophelia. No se sabe. No se sabe. Blanca Ofelia Ophelia Ophelia. ¿Pagliolo es seguro? Pero vos decís que sabés quién es. Sí, es un pueblo mayor. Pero además este Blanca Ofelia Mayolo, Ofelia Blanca, lo recibió la hija. Lo perdió, no le dijo nada a la madre. Y ahí está mandando cartas a Clarín. Es raro, ¿alguien tiene algo para decir sobre esto? A ver, el que busca las cartas... Es elocuente, me parece. Vamos al corte, señor, ya volvemos. Dale.